... ... ... ... ... Aquí con mi amigo Julio Iglesias ... ... El 30 de Septiembre, ahora si anunciamos Que ya tu sabes, la costa de esta área fue la que vimos desde Sisler. Junto ahí están los botes, el aeropuerto, una especie de muelle, Pier 10. Este es el muelle Frontier, aquí se celebran actividades de diferentes entidades del gobierno. Y por esta avenida vamos a seguir a la Bahía Urbana. Parque Bombero, Puerto Rico a toda costa, División de Operaciones Tásticas de la Policía. Residencial Remodelado. Nosotros estamos en una isla, el viejo San Juan es una isleta unida por varios puentes. Me pregunto desde cuándo se habrán creado esos puentes, desde cuándo la gente podía trasladarse desde Puerto Rico a la isla de San Juan. Aquí yo toqué muchas veces, el famoso Pier 10, Muelle 10. Luego fue música electrónica, hay muchas cosas y ahora parece un edificio abandonado, ¿ves? Ellos mueren y yo nunca me retiro. ¿Viste? Salvation Army. En este pequeño mall da comienzo, Bahía Urbana. 2016, el lugar donde se celebran los mejores eventos al aire libre, hoy por hoy. Entre ellos, apoyo al rock de aquí. El stage de la Bahía Urbana. Siempre intacto. Qué chévere venir aquí. Gracias. 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 estamos quedando sin tarjeta pero ya ustedes saben viejo san juan, los muelles por ahí viene el Uludali en una transmisión del viejo san juan, parte del muelle y paseo la princesa todos los cominos conducen hoy miércoles para Brick House espero no me decepcionen y que hayan alitas Wild War Wednesday tonight todavía es de noche, vamos a ver hace mes y medio, cuidados y menos yo vine con Luludali a Brick House en Wild War Wednesday y he estado más gordo con alitas, se rebaja esta es la prueba recuerdan que canté Run To The Hills Run For Your Life y ahora aquí estoy Luludali no esta, esta en Ponce tenia babysitting pero en nombre de ella las alitas van por ella hoy bueno la host me cuenta que el novio vino a traerle unos chavos y el tacita lo acusó de Uber y salió de atrás para abajo y ahí le hicieron una querella quedó chinche las cosas que se ven en Around The World en Puerto Rico voy a ti amiga, no se quiten Luludali 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 Presente yo soy Von Red Luludali y ella va a filmar la cámara, va a dar la vueltita estamos en el muelle de El Viejo San Juan donde vamos a empezar gore Luludali Gracias por ver el video.